4% masculino, ahí está Raúl, ah no, ese no es Raúl, Rufo Rufo que le va a dar el testigo, ¿a quién? A Obi-Wan A Obi-Wan, a... A Javi A Javi Y me parece que el último es Raúl Y el último es Raúl Pues venga, vamos allá que van a dar la salida Ahí está Menos mal que nos han dado las luces Venga, muy bien Escutado con el relevo La primera serie que venía del 4% Problema lleva como promesa 48,93 Paratón promesa 50,54 Y listo para la promesa 55,61 Y listo para la Juri, 52,25 La primera serie del 4% masculino Alcorcón promesa 43,43 Póstol en promesa 48,35 Paratón absoluto 41,97 ¿Han corrido con absolutos? Alcorcón absoluto 42,74 De Danes absoluto 45,93 Y Paratón de Danes absoluto 52,98 Capitán allegedly 1,5 10,47 ¿Han Change Happy